En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en América y en ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales, celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. La CIDH y la ONU Derechos Humanos destacan el rol esencial de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, en la consolidación de la democracia, el estado de derecho y el desarrollo sostenible, y llaman a los estados a proteger su labor. El 22 de abril del 2021 entra en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es decir, el Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo. En este sentido, la CIDH, su Redesca y ONU Derechos Humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo, alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los estados de la región a desarrollar procesos participativos. Además, la implementación de planes de acción nacionales para su efectiva implementación. En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales, aprobados e implementados sin el respeto debido de los derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. También alientan a los estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violación, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista para promover los derechos y proteger a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.